Saludos a todos y bienvenidos a un videito más, esta vez estaremos jugando esta cosa de Harry Popotes, Howard's Legacy, y nos complace informarle que se le ha aceptado el colegio de Howard's de Magia y Echi sería como estudiante de quinto año, vaya que mal, yo quería empezar desde primero. El curso comienza el primero de septiembre, en preparación se ha adquirido para usted el material escolar que se va a necesitar, mismo que le acompañaran su viaje al casillo. Como es de su conocimiento, según el decreto para la prudente limitación de la magia en menores de edad, el uso de magia fuera de la escuela está prohibido para los menores de 17 años. Sin embargo, debido a sus circunstancias especiales, el ministro ha autorizado que usted practique y perfeccione su lanzamiento de hechizos bajo la tutela del profesor Eliazar Figg, antes de que éste le acompañe desde Londres hasta el castillo para un banquete del comienzo de año nuevo. Atentamente la profesora Matisla Weasley, subdirectora. Iniciaremos el juego y hoy será el de Personifica a tu mono. Este ya se parece a nosotros, es igualito, sí, así lo vamos a dejar, solo vamos a cambiar el peinado. Peinado y barba, ¿no? A ver, forma del rostro. Ah, quiero quitarle las pecas. A ver, color de piel. Vamos a volvernos... Pues a ver... Más o menos, no hay uno más palibucho. Porque así seríamos nosotros. Ah, color de piel, no hay más. Peinado, vamos a buscar un greñudo, porque yo siempre he sido greñudón. Casi, casi, no así tanto, pero... Pero casi, ¿eh? A ver, no lo puedo alejar. No, me gusta más o menos. Greñudón. Vamos a ver qué más hay. Más greñodosidad. Ese estaría más o menos. No me gusta el fleco. Nope. 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 Mulet. Pues así lo llevaba yo en la secundaria, pero no sé en qué año es quinto año. A ver, este... ¿Qué año es quinto año? Son trece. Catorce, quince, seis, siete, dieciocho. Diecio, no, sí, ya estaba greñudo. Así que vamos a ponerle súper greñudón. O algo intermedio. Me convence este, ¿no? Porque yo nunca me peinaba. Así que ya vamos a ponerle el pelo greñudo estilo despeinado. Este. Técnicamente también sería mi color de pelo, pero no me gusta. No me convence, no me convence. No me convence. Este así estilo samurai, no. Como Adam Sandler. No, 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 no. Vamos a tener que dejarle el corte de... El corte del Beto. Pues así sería en realidad. Este jamás, Vanilla Ice, nunca me corté el pelo así. Pues creo que este sería el más indicado. Más oscuro. Más oscuro. No, no. Pues ese le vamos a dejar. Aunque de joven tenía el pelo yo más clarito. Así que, bueno. Vamos a ver, ¿qué más? Complexión. Complexión. Queremos ser súper fuertes. ¿No hay súper fuerte? No. Pecas y lunares. No. Miren, complexión sí te pone pómulos. Ándale. Ojeroso como yo. Y queremos una cicatriz. ¿Dónde? No tengo ninguna en la cara. Pero compensando las que tengo en el cuerpo, nos pondremos esta. Bien. ¿Qué más hay? Los ojosos. Que no vamos a poder cambiarlos. Parece... Yo tengo los ojos color... Es como color miel. Como esos. Son azules. ¿Dónde está mi color de ojos? Ahí está. No. Ahí están esos. Bien. Ahora, color de cejas. Cejas transparentes. Una vez que uno me dijo, ¡Ay, tú no tienes cejas! Y desde entonces, cada que el bebé toca mis cejas y dice, ¡Es que no tienes cejas! Así que vamos a buscar unas cejas que casi no se vean. Que serían cubazas. Bien. Forma de las cejas. Sin cejas. Bueno, tampoco sin tantas cejas. Uniceja. Algo así. Algo así. Sí, sí, sí. Creo que aquí ahora estaré feliz. Me gustaría poder cambiar la cara. O sea, modificar las facciones. Pero, solo te dejan escoger el tipo de rostro. Y en realidad, pues, ni siquiera puedes como que... Que buscar... A ver. Ese definitivamente no. Ese tampoco. Ese tampoco. Pero el segundo, este que seleccioné, parece un poco más. Aunque antes de que me rompieran mi nariz, era más finita. Y... O sea, este se parece a mí ahora con mi nariz rota. Pero en la secundaria... No, no. Vamos a dejar de cara uno. Ahora, mis labios no son tan gruesos. Le falta mucho en personalización, eso sí. Y me dice... Todo vos, vamos a escuchar. ¿Escuchar? ¿Cómo lo escucho? Puede que sea un alumno. Pero estoy en condiciones... Oigan, oigan. Yo quiero esto en otro idioma, eh. Por cierto. Eso no fue poca cosa. Esa es voz de niña. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Fue maravillosa. Creo que disfrutaré... Algunas telarañas y algo de polvo. Puede que sea un alumno. Pero estoy en condiciones de ayudar. No, encontramos... Eso no fue poca cosa. Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. Fue maravillosa. Creo que disfrutaré mucho... Puede que sea un alumno. Pero estoy en condiciones de ayudar. Tendrá que ser esa, supongo. No sé cuál... Yo no me escucho mi propia voz así. Algunas telarañas y algo de polvo. Esa obviamente, ¿no? Estoy ansioso por llegar a Hogsmeade. No. Eso no fue poca cosa. Tampoco. Puede que sea un alumno. Pero estoy en condiciones de ayudar. Bueno, dejaremos periodos. Dejarlo en fácil. Y debes tomar la decisión bajo contraje. Obviamente soy un mago. Y este... El pel no me convence. Y bueno, a ver. Vamos a ponerle... Este... Raxirius. Y... Ya ni me acuerdo de los apellidos chidos de... Este... De Harry Potter. Podríamos ser un antiguo familiar de los Granger. Ay, se puede mover. Raxirius... Chuchuchu... 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 Balboa. A ver... Un mago famoso. No recuerdo ningún mago famoso... De ningún mundo mundial. Entonces... ¿Qué será bueno? Pues ya. Vas a ponerle... Raxirius Creed... Raxirius... Pendragón. Como Merlin. Ah, no será Arturo. Este... A ver... Ah, Copperfield. Pero... ¿Cómo se... Copper... Copper... Sí. Copper... Fiel. ¿Raxirius? Copperfield. Pero es Copper... Copperfield era con doble P... O con una sola P. No lo recuerdo. Este... ¿Cómo era? Con doble P, estoy seguro. Como Potter... Ah, no, no. ¿Está bien? Ese será. Siendo mago. Comencemos nuestro viaje a aventura. Arrepentir. Porque... Le falta... Le falta muchísimo en personalización. Muchísimo. Y... Ah... Parece que ya podemos partir. Y yo lo quería poner en inglés. Qué mal que no tengamos más tiempo para lanzar hechizos. Practico los hechizos que trabajamos. Así es, profesor. Bueno... Son muy gay. Le aseguro que nunca he visto a nadie dominar tan rápido una varita usada. Nada podrá detenerle cuando consiga la suya. Gracias, profesor Figg. Aprecio que haya trabajado conmigo antes de empezar el... Wow, se le apareció. ¡Eleazar! George, me alegra que los encontraras a pesar de mis raras indicaciones. Me he aparecido en destinos con descripciones todavía más vagas. Aunque debo reconocer que cometí un pequeño error en mi primer intento. Les he dado un buen susto a algunas personas del West End. Ha pasado mucho tiempo. Cuando recibí tu lechuza, yo... Mejor no hablemos aquí. ¿Eleazar? Sí. ¡Claro! ¿Por qué no hablamos de camino a Hogwarts? Hay que llegar al banquete de comienzo de año y a la ceremonia de selección. ¡Maravillosa idea! Siempre y cuando a tu joven acompañante no le moleste mi presencia. Para nada, señor. ¡Después de usted! He dejado la otra voz. Arrepentidos estamos. Arrepentimos esta voz. Así que probablemente reiniciaremos la aventura y clic a mirar. Vamos a aguantarnos con esa voz. Oh, de las cosas esas que vuelan. Bueno, en parte está bien que lo hayamos dejado en español. Así no hay que andar traduciendo ni leyendo los subtítulos. Aún así dejaremos... Oh, ¿qué es eso? ¡Ya se pone misterioso el asunto! Warner Bros. Brawl Pro Games. ¡Taca, taca, 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 tán! ¡Avalanche! ¡El juego de hechiceros no canónico de Harry Potter! Portkey Games y Wizarding War. En... Rafa Potter y la Piedra Filosofal. Así le vas a poner aquí al primer video. Es más, cada video llevará un título de las películas. Sí, parte 1. Rafa Potter y la Piedra Filosofal. ¿Qué es eso antes de que fueras a Escocia? Por poco. ¿Y quién es tu joven acompañante? Un nuevo alumno. ¿Nuevo? Sí, señor. Comienzo en el quinto año. Raxiris Copperfield. Está genial el nombre ya. Ningún profesor había escuchado antes que alguien fuera admitido en hours tan tarde. Tampoco yo. Y claro, como los demás estudiantes de quinto han estado puliendo sus habilidades por cuatro años, el director me pidió que le pusiera el corriente antes de que comience el año. Bueno, mejor mentor no hay. Bueno, debería haber escuela para adultos, ¿no? También es un mago notablemente intuitivo y talentoso. Osric es adulador. Uno de los motivos por los que ha llegado tan alto en el ministerio. ¿Ya viste esto? ¿Un goblin? ¿Rebelión Goblin? Hay distintas opiniones sobre la peligrosidad de Runrock. Aunque aún falta convencer a mis colegas en el ministerio. Creo que es una amenaza importante. Y fue tu esposa, Eleazar. Quien me alertó sobre sus actividades hace meses. ¿Miriam? ¿Cómo? Me escribió sobre Runrock antes de morir. Preguntaba que sabía el ministerio de sus actividades. Antes de que pudiera responder, recibí esto. Fue la última cosa que me envió Eleazar. La trajo su lechuza. Pero sin un mensaje. Solo puedo asumir... Tuvo que deshacerse de él. Para que esté a salvo. Seguramente de Runrock. No puedo abrirla. La magia que protege esto es muy poderosa. Parece metal de los duendes. Ese símbolo. ¿Qué es ese brillo? No veo ningún brillo. Yo tampoco. Nosotros podemos verlo brillar. Se abrió. ¡Oh! ¡Oh! ¡No se abrió! ¡Oh! ¡Un dragón! ¡Se comió al otro coso! ¡Ya se lo desayunó! ¡Que se desaparezca! ¡No es mago! ¡Arran caballitos! Bueno, bueno. Y ahora... ¡Agarra la cosa! ¡Sujete mi mano! Y la llave... ¡Oh! Emocionante. Desde el principio. Ya le ganó a Harry Potter en todas sus películas. Solo nada más comenzar. No que Harry Potter. Empieza con el viejito apagando luces. ¿Está bien? Quejido de Raxiris. ¡Oh! ¡No tengo sangre! Toma un poco. Tome esto. Es una poción. Se pondrá mejor enseguida. Comer la poción. ¿Qué pasó? Pobre George. No lo creo. ¿Qué se le metió a esa cosa? ¿Atacar a un carruaje en el aire? ¡Un dragón normal nunca! ¿Profesor? Señor. ¿Dónde estamos? No estoy seguro. Pero la llave que descubrió es su traslador. ¿Traslador? Un artículo encantado para llevar a quien lo toque a algún lugar. Hay unas letras o algo. Me siento mejor, señor. Por si quiere dar un vistazo alrededor. Lo haré. Pero quédese cerca. No sabemos quién creó ese traslador. ¿O por qué? Para moverse. Me muevo, me muevo con los botoncitos. Quiero unos hongos. Para desayunar. Ah, demasiada luz. Ok. ¿Dónde estamos? En el antiguo Escocia. ¡Oh! ¡Giria! ¿El traslador debía llevarnos allí? ¡Sí, claro! Este no ha sido el día que esperábamos. Pero Miriam le envió ese traslador a George por algún motivo. Y creo que ella y ahora George murieron en búsqueda de adonde fuera que debiera llevar. Si realmente está bien y no le molesta complacerme, quisiera echar un vistazo. Desde luego, señor. Bien. Veamos si podemos encontrar un camino, sin importar lo perdido que esté. Pues vamos a buscar un camino. Y ahora, el camino a Howard. Sigue el profesor. Ya podemos correr. Es analógico el correr o caminar. Así que es de ser jugador. ¿Cómo se consiguió el traslador que nos trajo aquí? Buena pregunta. Miriam pasó muchos años buscando evidencia sobre una olvidada forma de magia antigua. Sí, voy a ir brincando todo el tiempo. Ok. Subimos por acá. ¡Uh! ¡Ah! ¡Tiburón! Sí. El castillo de Hogwarts fue construido con magia antigua y es un malo arte de ella. No sé de dónde consiguió el traslador, pero... seguro tuvo que ver con esa búsqueda. ¡Ah! Allá abajo está el camino. Por aquí. Pero, señor, ¿por qué su esposa buscaba evidencia de magia perdida? Miriam quería entender por qué una magia tan poderosa desapareció del mundo mágico. Hablaba del bien que causaría. Pero la magia es igual que cualquier otro poder. Lo que realmente importa es quién la usa. ¿Eso es hielo? Aquí no hace suficiente, Perio. Parece ser una especie de encantamiento. Alguien quería bloquear este camino. Veamos los trucos que estuvo practicando con la varita. ¡Concéntrese en el centro! Ajá. Presiono R2. Y luego... Ya presioné R2. Presiono para ejecutar. ¡Oh! Me tengo que apretar una vez. ¡Vaya! ¡Excelente! Usa la cámara para seleccionar un objetivo con R2. Y si prefieres seleccionar objetivos en medio del avatar con el mismo joystick, desactiva la opción apuntando relativo con la cámara. Usa la R2. Continuar. ¡Eso fue un poco más duro de lo que esperaba! ¡Su despesa con la varita mejor en cada hechizo! ¡Gracias, señor! ¡Claro! ¡Claro! Así que los voy a ir lanzando a cada cúpula. ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy buenote! ¡Ah! ¡Allí arriba! Bueno. ¡Ah! ¡Este viejo tiene mucha energía! Tengo que dejarlo apretado. ¡Estruyo, estruyo, estruyo! ¡Estruyo! ¡Estruyo, estruyo, estruyo! Ahí no me deja correr. Estoy tratando de... Pero incluso se mueve solo. Con cuidado. Con cuidadito. ¡Reparo! ¡Uh! ¡Reparo! Lo que te ahorras en mano de obra con reparo. Bueno, la puntada está fácil No está... Quiero más hechizos ¿Cómo desbloqueo más? Quiero dar el hijo Pero no se deja Está fácil la puntada Nada más como que tienes que ver hacia dónde quieres Que destruya Y lo lanzas Apretas el R2 Suavecito Si lo dejas apretado Solo prepara el hechizo No sé Era el parre igual Bueno, pues las vasijas ya no fueron Porque ya las destruí todas Dice... El minimapa muestra a tus alrededores contigo en el medio Presiona y manténlo para mostrar y ocultar detalles Ajá Me acerco y investigo Profesor, es un tipo de moral Quizá nuestro anfitrión era un vidente Curioso Sí, tiene sentido que destruyamos las pots En memoria de Larry Potter Obviamente hay que venir a ver esta estatua Profesor Profesor ¿Esta estatua? Sí Este debe haber sido su hogar ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? La estatua El candil Hablar con el maestro Ah, no Por acá afuera, o sea No puedo saltar bardas Estoy muy acostumbrado a otros juegos Vasija, vasija A destruir las vasijas ¿Sentarme? ¿Podré sentarme? No Vasija Digo Obviamente esto de las vasijas Es para procesar el Creo que Otra vez esa piedra cristalizada encantada ¿Qué puede estar bloqueando? Profesor Encontró un algo ¿Qué es esto? Profesor Figg Digo, yo Personalmente Acabando de descubrir el mundo mágico Me esperaría que él viniera antes de materme ¿Qué es esto? Qué extraño ¿Por qué alguien conjuraría esa piedra Encantada aquí? ¿Y cómo es que hay una sala detrás? ¿Qué sala? No veo nada Ahí está ese brillo de nuevo Como el brillo del cilindro del traslador ¿El nombre es Berlín? ¿Qué? Por Godric ¿Dónde estamos? No lo creo Uh, vamos a destruir cosas Ni siquiera sé qué hizo eso Eh, que me diga Vamos a ver Investigamos ¿Dónde va? ¿Quién es el banquero? Sí, 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 banqueros parecen Les doy la bienvenida al banco mágico Gringotts ¿Qué? La cámara número 12 Supongo Precisamente La llave ¿El traslador de su esposa? Sí, por supuesto Por aquí entonces Pero, pero, no No se separen No sé cómo funcionan los trasladores Pero en teoría Cada que lo tocas se traslada, ¿no? Después de ustedes Hay tanto del mundo mágico que desconozco Pero tanto de las películas que no Así que Saquen las manos del vagón A menos que deseen perderlas Jajaja ¿Puedo ir moviendo la cámara? ¿Puedo ir moviendo la cámara? ¿Cuántas cámaras hay en Gringos? ¿Cientos? De hecho, verán muchas de camino A la cámara número 12 Ahora mismo estamos bajo el salón principal Quiero, quiero tomar ¡Uuuh! Genial Está genial Está genial como Siempre el centro se mantiene ¡¿Cómo?! ¡Esa cascada elimina todos los encantamientos! Es una medida de seguridad Ya ha pasado por la perdición del ladrón ¿Cierto? Se sobre ella Ahora pasamos las cámaras inferiores ¿En qué tan profundo vamos? La cámara 12 fue construida poco después de que Gringos se fundara Hace unos 400 años Está ubicada en lo más profundo del bar Pónganse micómodos Será un viaje largo Número de cámara La cámara 12 ¡Es un día importante! Hace más que duende parece un troll Se le puede llevar 4 pines ¡Sí! Bien, pues vamos a dejar este videito hasta aquí Recuerden dejar un like Un duende ha estado apostado en mi escritorio durante siglos Y en todo ese tiempo nadie ha venido a visitarla ¡Hasta hoy! Bien, dejaremos este videito hasta aquí Recuerden dejar un like si les gusta la magia y los taquitos O los taquitos mágicos Y nos vemos en un próximo video De Howard's Legacy ¡Adiós! Chudu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chudu chudu chudu